Un grupo armado simuló ser una comitiva policial y asaltaron a humildes abuelitos de la localidad de Pirapeu. Tuvimos un hecho punible contra la propiedad, robo agravado el día de ayer, a las 20 horas aproximadamente, en la colonia Pirapeu, kilómetro 40. Y así como usted estuvo mencionando, sí, aproximadamente cinco personas que, vestidos con ropas similares a uniformes policiales, llegaron hasta un domicilio donde habitan una pareja ya de personas adultas. Intimaron a ellos a que hagan entrega de un dinero en efectivo, cosa que, según la víctima, que los delincuentes presumían que ellos estaban teniendo consigo. Hecho que se confirmó que él mismo había comercializado productos agrícolas, específicamente hierba mate, pero inmediatamente había depositado una cooperativa local. Lograron apoderarse de una suma aproximada de tres millones de baníes más tres aparatos celulares. Tenían una pequeña despensa las familias. Según relato de las víctimas, portaban armas de fuego, presumiblemente revólver calibre 38, y en todo momento fueron amenazados, de tal manera que puedan cumplir con su cometido. Según las informaciones que se maneja o que la víctima había manifestado en ese entonces, es que él disponía días anteriores de una suma mucho mayor. Los marginales se alzaron con dinero y aparatos celulares. Ahora los uniformados van tras las pistas de los marginales.